Queremos equipar y sumar personal calificado a todos los hospitales y SIC de las provincias. Queremos crear una Secretaría de Relaciones con Organizaciones Sociales para aprovechar el trabajo y la experiencia que ellas tienen en el territorio. Queremos una ley que promueva la lucha decidida contra la droga en la juventud. Soy la mano que te quiere ayudar. Todos somos uno con los demás. Oscar Fijena, legislador. Cristina Conducción. Scioli, presidente. Colina, corriente de liberación nacional.